bueno pues venga seguimos abriendo segunda parte segunda parte segunda parte ábrelo, ábrelo, ábrelo ábrelo, mío, de la isma venga, venga, dale dale voy abriendo que llore, que llore que llore que llore le hace una bola, lo mete en el gorro y ya lo tiene para los días de agua todo para con reclamo venga, más cosas más cosas para que se le vaya bien con eso nos de moda es el propio gorro es el propio gorro es el propio gorro tú lo metes en el gorro y ya te lo llevas ese es igual pero en verde ese es igual pero en verde como tuyo es averío pues ahí tiene dos ese es verde ya sabéis para qué es esto pasaré a la calle los domingos ahí al restaurante hombre, ya esto es esto ya es pata negra esta le encanta el niño está bajando esto es pata negra qué chulo de taco de taco de taco para que no se resbalen en el campo ahí chao pata negra que se lo pruebe abuelito para ti te lo pruebas Luis muy bien venga